Porque me pude haber perjudicado en mi carrera artística. ¿No te das cuenta de las cosas que decís? Porque me trataste de violento ahí, me trataste de... El otro, tu compañero, ¿cómo se llama? Hernán. Hernán. También me dijo, ay, yo no estoy con la violencia, y resulta de que le quebraba el brazo a su esparejo. ¿A quién le gusta eso? Sí, se apareció toda... ¿Cuándo apareció? Toda... Enyesada. Ella misma lo dice. Ella misma lo dice en todos los medios. ¿A vos te consta eso? Ella misma lo dice en los medios. Pero yo pregúntase, ¿a vos te consta? Bueno. No voy a entrar en este tema. No. Chao. Avísenle. Chao. 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 Me dice Fernanda. Chao. 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 Tenía la farmacia de Torro. Lo más gracioso que estaba, Dalí Ferreira estaba detrás de cámara y me hacía señas que tenía las draguetas y yo no podía decirlo. Mira, el tipo estaba re caliente. Le llego a decir con él las draguetas. El cucú de Carlos Paz. El cucú de Carlos Paz. Pero para ti no tenía calzoncillo blanco. No era calzoncillo blanco. No era calzoncillo blanco. La camisa larga. Hay que ver si tenía calzoncillo. ¡Ay Dios mío! No, no, no. Mi padre me dice Ferleu. Me dice Fernández. No, la verdad es presentable. No, no, no. Chicos no vienen en rica. No, no, no. No, no. Está bien, yo qué sé. Igual nada. ¿Te gusta vos? No, no sé, no me importa. La verdad es que a los que les contaban recién me contaban de que es verdad. A él le avisaron... ¡Tremendo! la corbata es muy corta cuando llegó también le dijo hola Fernanda y yo no tengo guantes mirando le dijo también debe tener no sé muchos años debe tener no sé con el número exacto no lo sé pero tiene muchos años no tiene humor no entiende el chiste no a mí me contaban recién perdón perdón discúlpeme quiero ver la despedida de porque me voy a morir la tenés rebobinada ¿qué fue? me dice Fernanda fue genial me voy a morir no es así no es así yo nunca me enteré que tenía la braguita abajo es horrible no daba avisarla no tanto no no Dani sí Dani se hacía señal ahí se lo voy a amar tú no le vas a decir y tenés el cierre bajo y sí ahí va a tener no 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 Estamos en el aire hablando de... Era detalle importante de las rojas. Era el detalle. Se le reventó el cierre. Se le reventó el cierre de abajo. Explotó. Escucha, no aguanto más. Le llegamos a decir, tenés el cierre de abajo. No, está en tu codo. Lo pones suficientemente y lo matás después. Es una grafía nueva. Chicos, nunca más viene Ricardo. ¡Van a visitar! ¡Va a venir! ¡Va a venir! Repito algo, gravísimo lo que dice Decaire. Gravísimo. Porque él directamente lo asegura. Lo trata de golpeador. Por eso yo le pregunto si él le consta. Porque aparte, por eso vuelvo a decirles a ustedes que hace más años que... O sea, yo se dona. Un año y medio estoy acá en... ¿Ustedes la vieron alguna vez, de verdad lo digo, a Nazarena en Yesada? No, en Yesada parece que... ¿Por qué él dijo que estaba en Yesada? Porque era de Hernández que quebró el ruido. Bueno, ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho, pero digo, si hubiera estado en Yesada, a Nazarena, si vos hubieras estado en Yesada, supongo que tuviéramos visto una... Yo te digo, de Nazarena hablando de Caire, le escuché decir... ¡Ay, mierco! Sí, pero digo, si hubiera estado... Lo que quieras imaginar. ¿Verdad o no? Por eso, a eso voy yo. Bueno, después de todo esto, después del recordatorio de lo que salió al aire y también la despedida de Ricky, le hicimos una nota a Ricky Maravilla. Se salió a la calle. ¿Subió la gravedad? Bueno, Ricky, ¿cómo te quedaste? Porque en el corte se enfrentaron a Marciana Bá. No, ha quedado algo de hace un tiempo atrás, en donde toda la gente me pregunta cómo, Marcela, te puede faltar el respeto en aquel, la famosa... Te lía con el mago sin dientes. Con el mago sin dientes, en donde hicieron una cámara de muy bajo nivel, de muy bajo contenido.